qué tan manchitos y manchitas aquí en un nuevo vídeo de minecraft continuando con la parte de las aventuras vamos a seguir mirando qué es lo que hay vamos a explorar esa arena divertida pero creo que tan divertido tiene lo más divertido es que no me salgan las texturas no entendí vamos a hacerlo otra vez es que me he caído la nave y ni idea de lo que pasó qué dice nivel 1 cuartos nivel 2 ladrillos ahí me maté otra vez otra vez ah ya entendí este jueguito donde uno esquiva todo pero está difícil técnicamente pase entonces yo gané son mis juegos, son mis reglas entonces yo gané vamos a ver cuáles eran el nivel 3 no caí para nada bien a ver otra vez, otra vez siempre hay un golpe para victoria qué hay acá oh, como que es el último nivel es muy difícil oh, se ve como que se camina de toda velocidad mirando hacia arriba, miren ok, por acá qué es esto estos son los comandos estoy en los comandos de la zona aquí hay aquí hay un parkour este parkour si es tan sencillo para pasar acá y ahora cómo me devuelvo hay que descargarse yo es que este parkour si está sencillo me caigo bueno, esta es una divertida como bacana tiene de todo tiene un parkour tiene una montaña rusa si eso está ahí existe entonces técnicamente no es trampa y ni con trampa puedo pasar es en serio yo sé que puedo pasarlo así pasé ah, mierda ya iba lejos ya iba lejos ya iba lejos ya iba a acabar estoy cerca de terminarlo vamos, vamos, vamos a ver eso, eso me toca ponerme a pie para hacer eso parece que sí pero es que yo no quiero eso 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 ah, pero es que vean que yo sí voy a imparar el borde oh, sí tu recompensa un montón de diamantes se ven que yo sí bueno para los parkour me pasa este vamos a poner una huevonetica y vamos a ver que es lo siguiente oh, este lugar es alto el muñeco a no! si me muero! NONONONONONONONIn ya que? A no no me maré Fca hacia aqui, al fondo al final, nivel siete noticia Pero vamos nivel por nivel Nivel 4 Tomas fuerza voluntad para pasar eso Miércoles Necesito caminar hacia atrás Necesito hacer así Uy, pase ahí de una Sin más complicaciones Así es que Cero cracks para pasarme estos jueguitos Subiendo tabla No hay nada más por acá No hay nada más Porque el parkour ya me lo pasé Y fue así Sigue este, sigue este, sigue este Lo pasé a las malas pero lo pasé Cierto lo que cuenta Uy, me caí de andar todo lo siento Bueno, me he dado cuenta que por acá había algo Apreció un botón para salir A ver, vamos, vamos ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿Como está? Lo pasé también Creo que también se lo pase un nivel sin haber golpeado nada Creo Porque no me acuerdo bien A ver, vamos Y por el último nivel Por el último, por el último Casi Casi Ah, es que tan solo está sentadito ahí Eso me parece injusto Más encima que son cristales No se ve casi Pase Fácil Bien, ya me dieron 1.064 diamantes de recompensa Entonces ahora devolvernos Y pío Ah, pues ya voy a hacer la zona de créditos Nosotros no hemos recorrido mucho el hogar, sí No es cierto ¿Qué hay así allá? Es como una minicidad Uy, súper lindo todo uno Vamos a armarnos Listo Listo Cae por acá Ah, quizás parkour Se me cae por allá arriba ¿Qué quieres, Akira? Cae aquí Cae aquí Vamos a inspeccionar la zona Porque todo está como muy lindo aquí Es como una zona de posible caída haciendo parkour Lo cual si uno se cae Se tendrá que devolver absolutamente todo Para ver el botón de nuevo Los parkour Y yo no los llamamos ¿Cómo me voy a forrar todo de eso? Vamos por el laberinto fácil Esta cosa otra vez se volvió a entrar al mismo sitio Salgamos Uy, qué frío Listo Listo, perritos Listo, perritos Vamos por aquí ¿Dónde está? A ver si es cierto Vamos a bailarle Hasta que nos deje entrar Eso Entonces ahora tenía que hacer El censo del baile Pero bien ¿Y ahora dónde estoy? Allí hay montañas En 3.000 y un palo Haciendo parkour fácil Vamos ¿Por dónde será? Yo iba a decir Que ya lo acabé Cuando vi la luz A ver, vamos Para acá Para acá no era Vámonos por aquí Por aquí Por aquí La luz No da buena esperanza Pero El tema es que en todas partes Hay luz para iluminar el camino Ah, vean fácil Ya terminamos Ya terminamos Ese laberinto Súper fácil Súper fácil Vamos a darles a conocer El hard parkour El cual sé que no voy a poder pasar Pero vamos a conocer Pero vamos a conocer ¿Qué hora si arriba? ¿Qué hora si arriba? Es que veo cabezas de sí Por todas partes No sé si ya no puedo avanzar Hacia acá No me voy a subir más No vean ahí como una pared invisible No sé si se puede Solo que se puede Solo desde algunos ángulos Desde aquí se ve todo Y se ve mi muerte también ¿Qué pasa si me voy hacia el fondo? Vamos, vamos, vamos Felicitaciones Has encontrado un pollito Porque aquí hay sombra Vean, es que hay estructuras aquí Me da miedo que en algún momento Ya no haya piso ¿Qué es todo esto? Ah, son comandos O sea, me imagino que arriba mío Habrán comandos Y parece que se vea el piso así Uy, llegué a la zona de comandos Qué lindo Espera, aumentemos un poquito La distancia de dibujo La distancia no, los chunks Para ver si logramos verlo Vamos a hacer intento muchachos Hacer intento Esto fue un pequeño error en la matrix Vamos a colocarlo en 8 Vamos a ver No, no sé ¿Cuántos necesitaría para verlo? Yo solo tengo la curiosidad de verlo Y ya nos devolvemos Aunque no sé por dónde llegamos Pero De alguna forma vamos a volver A ver Vamos a esperar a que caigan todos los chunks Allí era medio lobby Allí están, allá están Veanlos, veanlos Los hicieron re altos Aquí por allá arriba No sé si los comandos Pero quebra Vamos A recorrer Vean Vean que tan alto Estaba Vean Para los que quieran saber Los comandos Ahí de todo Yo les hago un pequeño spoiler Aunque no sé Qué es esto Pero se ve lindo ¿Y este lugar ¿Qué es? Está súper arregladito Está súper lindo Y todo ¿Aquí cómo se llega? Hay comida Hay todos los materiales Para sobrevivir Vean aquí Hay una casita Con cositas En las tolvas Hay piedra ahí Para ver ¿Esto qué es? ¿Y por qué uno No puede entrar? A ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Uy, pero es que Muy lindo Uy, se verá Acá ¿Por qué uno No podrá entrar acá? Es un armario Vamos a ver De hecho uno ¿Cómo entrará? Vean Es que aquí Parece que se hubieran Hecho un sorbido Oye, iba a decir Cómo pusieron el agua Así no me habían cargado Los cristales Se hicieron un sorbido Porque aquí tenían Un semops Una granja de moops Y aquí una super granja de moops O sea, esto traía Minecraft técnico Y de todo ¿Qué es esto? No quiero romper nada Todo lo quiero hacer Así normalito Aquí que se debería exponer Esto es como basura O sea, desde hoy Quedó súper lindo No entiendo por qué También vieron de idea Uy, que ven Hasta el orden Tan impresionante Que tienen para los esqueletos Y aquí está el resto De materiales Materiales Para seguro Me imagino que aquí Tenían una granja De De hierro Aquí cultivos Unos chimpas la zona ¿Por qué? Yo no entiendo Y uno como llega acá Primero que todo Es una zona súper linda ¿Qué es lo que me gusta? Oye, yo creo que ¿Hay algo? Oye, yo creo que Bueno, por aquí es por dónde llegué Sí, vieron ahí Estaban los cuadros invisibles Pero aquí es por dónde llegué Si allá están todos los muñequitos Es que vean Esto no es Este tampoco Ay yo no he ido al skyblock Vamos a dar un recorrido Por el skyblock El teletransporta más guapo Deja decir que si teletransporta Daré hermoso Vuelve y me acerco Me alejo Me acerco ¿Me necesitas más de cerca? Ya por fin ¿Cuál es tu suerte? Pero yo elegí skyblock ¿Qué pasó? ¿Por qué me pegué? Esperamos a que cargue todo Yo estaba yendo Y intentarme subir a esa escalera Si no podía Eso A ver ¿Cuál es tu suerte? Suerte Suerte Tu suerte Vamos a colocarlo Aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que hubo esto No hay hora ¿Qué? Señores Ayuda Que he encerrado Algo que me salve Creo que voy a haber muerto Entonces vamos a morir ¿Dónde estoy? ¿Quién sabe? ¿Qué es eso? Otra vez Vamos otra vez O podemos dejar el capítulo Por aquí Así que muchachos Si les ha entretenido La nueva zona secreta Del mapa Y les ha gustado No olviden Suscribirse Dale like Y dejar un sexy comentario Adiós Gracias Ayuda Gracias por ver el video.